¡Suscríbete al canal! Hay muchísimos comentarios haters en el vídeo de Dillon, ¿vale? Porque me paré a flipar con lo que hacía el chaval Que igualmente si flipo con lo que hace este me voy a parar para decir Oye, lo hace bien Bueno gente, eso es lo único que espero que os mole, ¿vale? Y nada, tenéis ya con estos tres vídeos subidos hoy, ¿vale? El de Anuel de China O Chino, perdón, o China, no sé cómo era Brutal, brutal, el apoyo Lleva como dos mil y pico views Y yo en plan, ole, arriba, vámonos Y luego otro de Jalapeño que lleva doscientas views, doscientos y pico Y o sea, de Jalapeño del Alfa, ¿vale? Que lleva así un... Va bien también Y a este no sé cómo irá Pero yo creo que va a molar, ¿vale? Porque siempre bizarrar, ya sabéis que es El profeta bendecido a todos Y nada gente, como siempre Si os mola suscribirse, ¿vale? Por aquí abajo, con el botoncito rojo, ya sabéis Os lo tenéis que tragar, ¿vale? Llevo como doce horas He hecho un full... Me he visto en la Casa de Papel casi entero Me he quedado un capítulo después de que suba este vídeo Así que nada gente Si queréis un vídeo y show de la Casa de Papel Me lo podéis poner por el comentario Y nada gente, eso Espero que os encante la sesión esta Y nada, como siempre No olvidéis seguirme también por Instagram, ¿vale? Que es súper importante para la nueva sección De saludando... Saludando subs Y nada gente Que estamos ya en unas altas horas de la noche Son las dos y siete de la noche Y vamos a ver Que para vosotros son las ocho llenas de Argentina Pero para mí me duele el pechito Let's go, bitches ¿Qué nos presenta? Tiene un estilo, ¿vale? O sea, el beatback con... Así más o menos, ¿vale? Mola Es que saben lo que pasa con... Con... Sacé una canción con Santo Y dije, ¿quién es? ¿Quién es? Joder, ¿qué quién es? Lol, tío Le está haciendo muy bien Además saco unas cuantas Después de la de Santo Y... Pura, 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 pura Pura codeína Vamos a verse de los otra vez ¿Os habéis dado cuenta? O sea... Vivo tú, ho Pero es que tiene un estilo más Como en plan... No es las típicas como Trueno La... Santo que era más tranquilita O Dillon mismo Como un estilo más... Rítmico, ¿vale? Tiene más ritmillo de... Tin, tin, nin, nin Atención Vivo like ghost Yo cocinando con y con tu ho La puse a rezar y ya no creen Dios Dentro del club Yo soy el club Vivo like ghost Yo cocinando con y con tu ho La puse a rezar y ya no creen Dios Dentro del club Yo soy el club Buah, qué tirada, qué tirada, qué tirada Qué sobrada Va sobrado en esta canción, eh Va sobradísimo Lo digo en serio Va en plan Y va sobradísimo Quiero que venga otro mes Buah, tío Está teniendo un estilazo Qué opináis, qué opináis Yo por ahora tiene mi 10, eh Porque es súper diferente Como más rítmica Más Peppa Pig, ¿sabéis? Que te aparece Peppa Pig ahora mismo Y dices, joder Pedazo, ¿no? Pero os lo digo en serio Tiene un estilazo Me está como viviendo la cabeza Me muero Pa' poder bajarnos Atención, atención Eso es tono A mí siempre, no sé si me veis Pero siempre las reacciones En los tonos para arriba Me vuelven los No creías de la puse de rodillas Pa' poder bajarnos Tomamos una pastilla Tenía de la rosa Y el hijo de la maría Písalo Guau, como mola O sea, fuera de coña Qué rimbazo tiene Vivo tú Me gusta muchísimo La tendría que poner como una canción suya Fuera de coña, ¿eh? O sea El vídeo no está auspiciado por nadie O sea, sé que no tiene copy Pero tendría que sacar una canción así O sea, mola muchísimo El beat Vicerrat ya sabemos que es un genio Pero el beat es como funny, ¿vale? Es como Viva la droga O sea, sí, literal Me amara muchísimo el comentario O sea, el comentario Ah, la palabra de lealtad, ¿vale? O sea, esa es una palabra poco valorada Pero Empiezas a pensar En palabras como lealtad Sinceridad Compartir Típico de religión, ¿no? Cuando estás haciendo Pero piensas Empiezas a pensar lealtad Y dices Se te abre un mundo, ¿vale? Como el meme este del cerebro Es igual O sea, flipante Eso de mirada Pega una especie de gallita Hasta tu Hasta tu ¿Vale? Y pega un gallito Pero Delisio La 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 sesión Oh Voy a ver el drop Primero, ¿vale? Porque me ha gustado muchísimo Cuando entra No, no Espérate Espérate Atención al drop Hasta ahí Hasta ahí O sea, brutal No sé qué os parece Pero Yo le doy Yo le doy un 10 A esta sesión Me parece Mucho más melódica Mucho más rítmica Mucho más para decir Vámonos al bailoteo Que las demás, ¿vale? Me gusta muchísimo La gente Ya sabéis que Bizarra Recurísima Habréis tenido tanto al principio Bueno, no Solo se puede poner una etiqueta Habéis tenido al principio del vídeo Una tarjetita, ¿vale? Donde tenéis Todas mis reacciones a Bizarra Ya son unas cuantas La verdad Estoy acumulando Estoy acumulando bastante Y me gustaría hacer las antiguas, ¿vale? Porque no las he escuchado Y me gustaría mucho hacer las antiguas, ¿vale? Si os mola la idea de hacer las antiguas Para que más o menos Tampoco vosotros la recordéis También vosotros la recordéis, ¿vale? Pues nada Me lo ponéis por ahí debajo Por comentarios Y me lo ponéis un poquito ahí Me lo ponéis un poquillo por debajo Por comentarios Y ya está, ¿vale? Así que nada, gente Eso, espero que os haya encantado la relación Como siempre No olvidéis suscribiros Aquí A este canal Que estamos ya En 2750 Suscriptores Y esta tarde O sea, para mí Hace 5 o 6 horas Éramos 2700 ¿Qué ha pasado? Muchísimas gracias, gente Por el apoyo Es increíble Darle siempre manita para arriba Para que vea que os gusta Este contenido Y siga motivándome Son las 2 de la mañana Y estoy súper activo Y nada, gente Activad la campanita Para que os notifiquen Los videos que voy subiendo Y nada, gente No olvidéis que por siempre También seguirme en Instagram ¿Vale? Para la sección esa de Si me seguís Y me mandáis un MD Diciéndome Yo que sé Te seguí O eres un Te amo Yo que sé Lo que queráis ¿Vale? Lo que queráis Gente El mensaje libre Pero es muy importante Que me digáis Lo de seguirme Para que sepa Que os tengo que poner en el vídeo Que a lo mejor me decís Que la flauta Y no sé lo que Que me queréis decir A lo mejor me queréis decir Que me peine Pero no puedo Bueno, todo pelo Bueno, que me enrollo, gente Que espero que os haya gustado muchísimo Y que nos vemos en la próxima reacción Con más y mejor Chaito ¡Suscríbete al canal!